No quiero que nadie se muera Santi Por favor Hola que tal, yo soy Gori de Caballeros 5 Soles Y en esta ocasión te traigo la sección resumiendo la historia Hoy vamos a hablar de una película bastante característica Situada en la España de 1939 durante la guerra civil española Estamos hablando del espinazo del diablo La que fuera la predecesora y sentara las bases para el gran éxito que sería después el laberinto del fauna Pero esto es material para otro video De la mano de la dirección de Guillermo del Toro Y con la producción de los hermanos Almodóvara en su nueva casa productora Deseo Esta historia nos cuenta los hechos que se viven en el orfanato Santa Lucía Lugar al que nuestro protagonista Carlos de tan solo 12 años Llega al momento de que su tutor ya no puede cuidar de él mientras su padre está en la guerra Esto nos lo muestran incluso de una manera muy bonita Al momento que llegan ven una bomba que se encuentra a la mitad del patio Y Carlos la toca para ver si es real El orfanato es dirigido por la maestra Carmen y el doctor Cáceres Y a su vez están ayudados por la maestra Conchita y Jacinto Quien también fuera ex alumno del orfanato y ahora es el conserje Carlos tarda unos días en adaptarse ya que uno de los adolescentes del orfanato Jaime Le hace la vida imposible al momento de que llega por ser el nuevo Además que lo hace que se meten problemas con Jacinto Quien es un hombre bastante ambicioso Y tiene un amorío con la señora Carmen solamente para robarle la llave de la caja fuerte Donde esta y el doctor Cáceres guardan el oro con el que ayudan al ejército republicano Carlos descubre a Jacinto una de las noches que intenta abrir la caja fuerte Y para no ser descubierto huye a uno de los sótanos del orfanato En donde se encuentra una pileta y donde se le aparece un fantasma El cual sería Santi, un niño que años atrás el mismo Jacinto asesinara en esa pileta Por haberlo descubierto el día que cayó la bomba Este fantasma posteriormente persigue a Carlos Y nos regala una de las mejores escenas de la película Al ser descubierto Jacinto es expulsado del orfanato Y posteriormente regresa con dos amigos para intentar incendiarlo todo Cosa que sale bastante mal ya que fallece la señora Carmen La maestra Conchita y algunos niños en la explosión que se provoca Posteriormente los niños junto con la ayuda del doctor Cáceres y Santi el fantasma Logran deshacerse de Jacinto en la misma pileta en la que él se deshiciera del niño Al final solo se nos muestra al doctor Cáceres viendo como los niños se alejan caminando hacia el poblado más cercano a pedir ayuda Pues bueno, hasta aquí nuestro video del día de hoy No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes Nos encuentran como Caballero5Soles No se olviden de seguirnos en todas las webs